Hola, ¿cómo están? ¿Están yo acá con el amor de mi vida? Estamos acá, felices. Y nada, vamos a seguir. ¿Se acuerdan del capítulo anterior que hicimos el pantalón? O sea, que hicimos el pantalón con restos y este otro pantalón. Bueno, hoy vamos a hacer una crinolina con los restos de este pantalón otra vez. Pero bueno, va a quedar hermoso. Tenemos que ahora hacer todas las tiras. Pero ¿se acuerdan que lo habíamos dejado así, medio diseccionado, medio que sí, medio que no? O sea, que tiene todavía los moldes así cosidos. Bueno, vamos a deshacer toda esta costura y dividir los moldes por separado. Y ya comenzamos a realizar las tiras para realizar la crinolina. La crinolina, para quienes no se acuerdan, es como de llamar para quienes no se acuerdan, quienes no saben. ¿Se acuerdan de esos vestidos viejísimos en los que arriba se pone la pollera y abajo de la pollera está como ese coso de alambre, esa campana? Bueno, eso es la crinolina, lo que queremos hacer. Hay dos formas de hacerla, una de tutú y otra de aros. Nosotros lo vamos a hacer de aros. En el pantalón pueden ver estos botones. Aunque sea una boludez, a estas cositas, yo agarro y me las guardo. Las guardo acá, donde tengo un montón de cositas, botones, cierres, no se escucha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a descoser esto. Y con el pedazo de tela, porque no tengo el coso, el traca, lo voy a guardar ahí en la caja. Y bueno, ya da recurso. Vamos en recursándonos. ¿Se entiende? Está separado y descosido y guardado. Bueno, mi amor, ya son las doce y media de la noche. Ya conseguí dividir los tres moldes. Espero de acá, de estos tres moldes, sacar nueve tiras de un metro. Uf, qué escorrido tengo el maquillaje. Bueno, nueve tiras de un metro de jean. Vamos a ver, escatimando lo más posible. Yo calculo que sacamos eso. Espero que sacamos eso. No creo. Creo que sacaremos menos, pero puede ser que saquemos nueve. Nueve tiras de un metro, Dios quiera. Y por este otro lado tengo los bolsillos. Bueno, lo voy a guardar en una bolsa donde tengo retrasos, porque siempre pueden servir para algo. Ya se sabe. Pues me voy a dormir. Chao. Pues ya es muy tarde. Y pues me voy a dormir. Nos vemos mañana, babies. Muah. Acá trabajando, pero el tema, o sea, no había graduado antes cuando comencé, porque no tenía batería y nada. Lo puse a cargar y bueno, ahora les muestro lo que logré. Porque ya teníamos, como habíamos hablado, las tres partes del pantalón. Se acuerdan los tres moldes que habíamos deshecho para poder agarrar y hacer la crinolina. Pero me doy cuenta que estoy haciendo cuentas y no me va a alcanzar esta tela. Entonces dije, bueno, voy a buscar otro. Tengo otras prendas negras, pero no son jeans. Y yo quiero que sea jean, porque es de jean. O sea, es estúpido capaz. Porque lo voy a usar yo nomás. Es ropa para mí, pero yo quiero que sea jean. O sea, quiero que sea un jean negro. Y encontré entre la ropa que tengo para reformar, una campera, una camperita, una chamarra. No sé cómo se diría. Que es de jean negro. Estoy contenta. Acá está. Ya lo desarmé, ya lo diseñé. Son las mangas. Este es el coso, la campera. Y de acá voy a guardar un par de cositas, un par de recursos que le saco, que me sirven para después otras cosas. Como por ejemplo, el cierre que está en muy buen estado. Y eso es que esta campera tiene como 5 años. O sea, estoy re contenta porque realmente está en muy, muy buen estado el cierre. Después, dos manguitas que me pueden servir para algo. Porque, o sea, más que nada por el broche lo guardo. Que claramente me sirve. Yo no tengo la cosa que pone esto. Entonces yo digo, bueno, me sirve. Lo guardo, como se llamaba. Y un cuellito, que es el cuellito de acá, que también tiene el botón. Que bueno, también me puede servir para algún proyecto más adelante. Entonces, estas tres cosas, o sea, estas dos manguitas, un cuellito y cierre. Lo guardamos acá con el resto de cosas como habíamos hecho antes. Con demás cosas que fuimos reformando. ¿Cómo se llamaba? Bueno, la idea principal ahora, que ya tenemos todos los trapos. Ya, cosa, porque no quería agarrar y ponerme a hacer las cosas. Y ya cortar todo y ver que no me alcanza la tela. Y decir, uff, bueno, a ver qué puedo recortar. Yo quiero recortar todo ahora y después ya construir. A ver, primero voy a tener que construir la cintura, lo que es la cintura. O sea, por ejemplo, este era del pantalón que teníamos desarmado. Que lo guardé porque me puede llegar a servir. O sea, no lo voy a usar directamente así porque está destruido este pantalón. Esta cintura, fíjate, está todo estirado, todo desgastado. Tiene su tiempo. Pero lo guardé más que nada porque me sirve por... El botón, pues ya está hecho, es la cintura. O sea, ya me lo pongo y le engancho las demás cosas. Lo único que ahora, lo voy a agarrar, le voy a poner... Le voy a sacar esta capa de acá atrás. Se la saco toda, le emprolijo los bordes. Y le pongo otra negra por encima. Para que quede muchísimo más prolijo, muchísimo más bonito y mucho mejor. Entonces, no, eso. Vayan viendo cómo vamos. Así que bueno, comenzaremos con la cintura. Y acá estoy otra vez. Ya estamos haciendo el molde como para el cinto. Va, cinto. O sea, sí lo llamo cinto. O sea, la cintura. Que bueno, ya se acuerdan que era la cintura del pantalón este. Agarré. Ya lo agarré, lo emprolijé, le saqué toda la costura anterior, todo. Y me dije, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma. ¿Cómo se llamaba? Lo puse de esta forma. De cabeza, al revés. Le muevo este así. Para ponerlo al revés porque quiero achicarlo un poco. Y me gusta hacerlo así. Porque le encontré más sentido así. Me gusta así. Y bueno, lo voy a hacer así. Y ¿cómo se llamaba? Para poder agarrar esta costura. Pues yo dije, bueno, lo pongo así. Y quiero tapar este frente todo oxidado, todo ya desgastado. Con otra tela menos desgastada. Entonces dije, bueno, para taparlo, entonces doy vuelta este puntito acá. Y ahora sí, pongo la tela arriba. Doblo. Y acá se vería la costura. O sea, acá y acá. Acá y acá. Pero ya se ve de otra forma. Ya se ve mucho más lindo. No se va a ver toda esta costura. Entonces, nada. Por eso lo voy a hacer así. Entonces dije, bueno, ahora lo doblo así. Doblo esto así. Y lo voy a hacer en dos partes. O sea, me refiero a que el cinto lo voy a dividir como en dos. Para hacer dos veces esta tela. Y esa tela la voy a coser entre sí. ¿Ven? Y acá serían los márgenes para poderlo doblar y hacerle la costura. O sea, para coserlo. Y de esa forma ya agarrar, coser los dos. Y de esa forma agarrar, envolverlos. Y después de tenerlos envueltos, ponerle estos. Que son del cinto. Porque en cuyo caso que se lo preste a alguien. Porque tengo amigas que capaz lo quieren usar. No sé. En esa se lo presto a alguien. Y le dije, bueno, le pongo para el cinto. Porque en esa ahí, qué sé yo, yo soy muy gorda. O sea, yo soy. No. O sea, zapada engorda. Pero sí, estoy rellena. Entonces digo, bueno. Porque. Entonces agarro y le meto. ¿Cómo se llamaba? Le meto sopar al cinto. Así cuando se lo pone alguna amiga. Que sea más chiquitita. Más. De qué. Que se pueda poner un cinto. Tranqui. Y ya. Le quedé. Regia. Tomamos la tijera y ya comenzamos a cortar lo que va a ser el molde. Que tengamos ya recortada la prenda de donde vamos a hacer la tela. Como por ejemplo yo recorté esta manga. Agarramos. Y ya con el molde cortamos. O sea, ahora pinto lo que es el recuadro. Pumba, pumba. Cortamos y empezamos. Así que. Obvio. Antes de hacer la pintada y todo. Tenés que tenerlo planchado. O sea. Mínimo. Muy bien. Una vez que ya tenemos todo cortado. Pues acá todo pintado. Ya lo recortamos. Y ya estamos más cerca. Muy bien. Ya son las. 9 y 3 de la tarde. Así que. Miren. Ya en un cachito más. Y lo terminamos. Ya se ve mucho más lindo el cinto. Ya no hay lo mismo que hoy. Se ve hermoso. Así que. A mí. Me encanta. Obvio. Se ve raro todavía porque no va a estar cocido. Pero. Ya va a estar cocido y se va a ver hermoso. A mí me encanta. Yo estoy como. ¡Ah! Se me divino. ¡Ah! Ay mierda. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no enfoca? Ahí está. Bueno. Acá está el cinto. Me encanta. O sea. La maniquilidad queda grande. Pero a mí me queda justo. A ver. ¿A qué me vengo a referir ahora? Como miran. Se ve mucho más bonito. Se ve mucho más lindo. Sin embargo. Sí. Se ve como chueco todavía. Se ve como chueca la textura. La cosa esta. La forma. Pero ¿por qué? Yo les explico. Déjenme justificarme. Pasa que yo agarré. Si bien sí. Usé molde. Para hacerle la forma todo el cinto. Usé aún así el cinto base. Para tener el coso de esto. Porque yo no tengo la pinza para ponerlo. Entonces usé el cinto base. O sea. La cintura del pantalón base. ¿Qué significa entonces? Que yo a pesar de que hice el cuadro. El cuadrado y todo. Lo hice al pedo. O sea. Hice el molde y todo. Al pedo. Porque yo al cinturón base. Simplemente lo desmenucé. Lo agarré. Le saqué todo el peluche. Toda la pelusa. Todo. Pero sin embargo. Nunca enderecé. Porque el base ya estaba todo estirado. Por todo el uso. Pero no lo enderecé. Haciendo valer verga. Todas las horas que hice el molde. Recorreté con cuidado. Remarqué con cuidado. Así que bueno. Pero igual. Se ve bonito. Se ve más nuevito. Se ve hermoso. No sé. A mí. Me encanta. Buen día. Buen día. ¿Qué decía? Bueno nada. Tengo un ahorro impresionante. Pero sin embargo. Vamos a aprovechar. Porque quiero terminar la crinolina. Porque ya. O sea. A partir de mañana. Que ya comienza la semana. Ya es como que. No voy a tener tiempo para nada. Así que nada. Vamos a comenzar. A meterle la crinolina. Recién me desperté. Estoy horrible. Pero bueno. No nos vamos a arreglar. Vamos a meterle a la crinolina. Porque la queremos terminar hoy. ¿Cómo va a llevar? Miren. Acá. Me ha te cocido hoy. Bueno. Se me terminó la malva. Bueno. Se me terminó. Yo no voy a comprar más malva. Hoy tomamos con coco. Ah. Porque tengo un paquetito de coco. De hace unos meses ahí. Que no lo uso. Y me miro. Y yo lo miro. Y le digo. ¿Y en qué te uso? Y ahora lo encontré. Lo pongo en el mate cocido. Lo filtro. Y queda. Puff. Queda explosivo. Queda riquísimo el mate cocido con coco. Así que nada. Comencemos el día. Y a trabajarle. Ah. Un ratito volví. ¿Qué fui a hacer? Porque se me está terminando el hilo negro. Y yo dije. Como bueno. Voy a comprar el hilo negro. La costurera acá está como a 10, 15 cuadras. O sea. No 15. Ponele que 10 cuadras. 12. Y bueno. Dije. Bueno. Voy a comprar. Y en esa se largó a llover. Y yo como. Bueno. Listo. Entonces. Y voy a ir a la esquina. Porque no tengo paraguas. Y. Pregunté si venden hilo negro. Tipo. Como diciendo. Por favor. Y me dijeron que sí que venden. Que venden estos. Que son así. O sea. Son súper chiquititos. Re poquito hilo. Pero bueno. La puta madre. Mensaje. Ahora seguramente suena a otro. La puta madre. Entonces dije. Bueno. Dame 4. O sea. Le pregunté. ¿Cuánto están? 30 pesos. No sale nada. 30 pesos no es nada. Entonces dije. Dame 4. Que con 4. Hago todo. O sea. No es mucho hilo. Pero. Me sirve por ahora. Entonces. En la costurera sí. Te venden el coso de hilo. Pero bien grueso. Un montonazo de hilo tiene. Esto. Tiene re poquitito hilo. O sea. Lo voy a hacer con ese hilo. Es poco. Pero. Bueno. Me alcanza por ahora. Así que. Hasta mañana. Le hice lo que son las orejitas de cinto. Así. Por ejemplo. O sea. A mí. Yo no necesito cinto. Porque a mí. Este es de mi tanche. Me queda re bien. Pero fíjate. Soy una gorda. O sea. A mí me queda re bien. Pero bueno. O sea. Pero a mi amiga la maniquín. Se le pone un cintito o algo. Y ya. Ya le queda. O sea. Es cuestión de adaptarse. Ah. Lo que vamos a hacer. Es agarrar. Y dije. Anduve tomando medidas. Que creo. Que lo correcto sería hacerlo. De 2 centímetros. O sea. Ahora vamos. Estabas criticando. Cómo vamos a hacer. Lo que no expliqué. Qué vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer. Va a ser agarrar. Va a ser tiras. De 75 centímetros para abajo. De 2 centímetros de ancho. Obvio. Con los márgenes y todo. Se terminan convirtiendo en pedazos de tela. De 77 centímetros de largo. Con 6 centímetros de ancho. Lo cual. Nos. Como nos dificulta un poquito. Porque. Porque nada. Arre. Entonces nada. Vamos a agarrar. A hacer eso. A hacer las tiras. Pero bueno. No tengo pedazos de telas tan largas. Entonces lo que vamos a hacer. Va a ser mitad y mitad. En vez de hacerlo de 77. Vamos a sobrar la mitad. Y nada. Y así. Los cosamos los dos juntos. Como hicimos con la cintura. Y lo hicimos de dos mitades. Y. A ver. A traer a cada rato. Jolis. ¿No? Bueno. Ya agarramos. Ya dividimos la tela. O sea. Este es el molde. Como queremos. 8 tiras largas. O sea. Que vayan en la cintura. Queremos 8 tiras hacia abajo. ¿Cómo llamar? Pero lo queremos de 70 y. ¿Cuántos eran? 75 centímetros. Nosotras entonces agarramos. Y vamos a hacer. De este tamaño. Que este es 38,5. Por 6 centímetros. De largo. Entonces así los agarramos. Y los cosimos en la punta. Y ya tenemos el largo. Entonces bueno. Ya para hacer esto. 16 veces lo tenemos que hacer. Entonces. Acá ya tenemos toda la tela separada. Para eso. Y nos sobra. Para el resto de las cosas. Este poco de tela. Que me parece que vamos a tener que agarrar más cosas. O sea. Dos caras de pantalón. Me queda la cambernetita que habíamos agarrado. Va a estar ya todo en eso. Ay. El gato no me deja mostrarle la tela. El gato dice que. Pero dame la tela que es mía. ¿Ah? Como me encanta este tema. Agarré. Bembones. Bembonos y bembonas. Acá estamos con mi bebé. Él no me quiere dar beso. Se hace. Ese. Ay. Ni siquiera quiere aparecer en cámara. Déjame. Déjame. Ya me cansé de las cámaras. Es que se. Agarré. Bueno. Ya agarramos. Y ya. Todas las telas. Ya acá tenemos las 16 prendas. Marcadas. Listas para cortar. Las voy a cortar con tijera. Pero. O sea. Lo coherente sería hacerlo con esto. Pero. Lo quiero hacer con tijera. Porque va a venir. Una personito. Un amigo va a venir. Y pues nada. Vamos a estar hablando. Charlando. Y bueno. Con esto tengo que estar muy choco. Y si me distraje un segundito. ¡Fra! Ya está. Ya la caé. Con tal. Con la tijera. Es más manual. Más tranqui. Voy. Chucu. 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 Me distraje un cachito. No es tan grave el error. Así que. Vamos. ¿Va? Ya pasaron dos días. Desde la última vez que agarré la máquina. Y me había puesto a cocer. Y las cosas las dejé acá en la mesa. Ahora estoy tomando mate cocido con coco. Mate cocido con coco. Ustedes si lo miran. Parece que tiene una capa estilo como de sopa. Una capa grasa. Vamos. Mira. El coco hace eso. Yo la primera vez que lo vi dije como. Tai. ¿Qué estoy por tomar? Pero lo tomé y está riquísimo. Es como que. Mmm. Mate cocido con coco. Ah. Era un coco. Lo tenía del año pasado. Cuando me había puesto a vender. Cositas dulces en la calle. Y nada. Un emprendimiento que falló. Ah. Bueno. Mientras más derrotas hay más chances. Mientras más veces tenga derrotas hay más chances que tenga una victoria. Así que bueno. Vamos a seguirle metiendo. Ah. Ya tengo. Como les había contado la otra vuelta. Tengo estos tres hechos. Ahora voy a ponerme a hacer. ¿Cómo se llama? Los demás. O sea. A continuar. Como mínimo. Como mínimo. Mínimo. Hoy. Quiero ya tener hecho. ¿Cómo se llama? Los listones para abajo. Hacia abajo. Su, 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 su. Tener como la falda. Y después continuar por otro lado. ¿Ah? ¿Qué le había pensado? A ver. Yo había pensado que ya había terminado esta fase. Esta fase. Acá los tengo todos. O sea. Pensé que eran todos. Porque yo necesito 16 tiritas de estas. Y ahora cuento. Y tengo 15. No sé si conté mal al principio. Hice una de menos. Si es que perdí una. Si es que. Si es que. Porque yo los dejé en la mesa. Yo los dejé acá. En la mesa. Y durante esos tres días. Anduve yendo y viniendo. Y no sé si alguno de esos días. Este chantita. Lo habrá agarrado. Se habrá puesto a jugar. Y lo dejó en algún lado escondido. En algún rincón. O sea. No es tan grande la casa. Pero bueno. Tiene muchos rinconcitos. O sea. Está todo montonado acá. Así que. Tengo la ropa montonada. La frazaja montonada. Quién sabe. Y capaz está debajo de la cama. Entre. O entre las zapatillas. O entre dónde. Entre dónde lo habrá escondido. ¿Dónde lo escondiste? Confiesa. O. Imagínate. Si lo agarró. Y se lo llevó afuera. Porque lo dejó salir un ratito siempre afuera. Imagínate. Si se lo llevó para jugar afuera. Y lo dejó tirado. En algún lado. Y nada. Y acá limpian. Entonces. Ya. Ya no estaría. ¿Ah? Entonces nada. Dije. Bueno. Está bien. Me la creí. Pensé que había terminado. Pero no. Ahora vamos a agarrar. Y a hacer uno más. Vamos a pintar. Hacer el molde. O sea. Ya tenemos el molde. Con el molde. Rallamos. Después con la tijera. Cortamos. Y después cosemos. Y ya está. ¿Ah? ¿Cómo tocar? ¿Dónde tocar? ¡Ah! Me encanta la Anita. Agarré. Bueno. Estaba hablando de un tema un poco turbio. Pero. Pero. Amo. Agarré. Bueno. Ahora que. Podamos decir que me pueden acompañar en todo el proceso de cómo se hace. Lo que hice. O sea. Cómo llegué a esto. Primero. O sea. Hacemos el molde. ¿Vemos? O sea. Hacemos todos los cálculos. Para ver qué molde necesitamos. Este es un cuadrado. La puta madre. Suena el teléfono. Y me hace río un video. El gato se sube. Lo bajo. Me chuca un huevo. Me subo. Arre. Pero bueno. Más allá de eso. Acá tenemos el molde. Este molde. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Dios! ¡Bajo! Bueno. Ya. Tenemos el molde. Acá tenemos el pedazo de prenda. Este era un pantalón. Como se pueden dar cuenta. Era parte de un pantalón. Entonces. ¿Qué hago? Agarro esto. Era primero plancharlo. Pero este ya está. O sea. Ya está planchado porque lo había planchado. Obviamente. Se robó en la parte de arriba. Pero casi he mantenido ese bastante planchado. Quiero hacerlo rápido porque. Ya quiero terminar. De hacer el coso. Se llevó hace tres días en el mismo punto atorada. Sin poder avanzar. Ya quiero ponerla en la falda. O sea. Ustedes me entendieron. Bueno. Entonces vamos. Hacemos pan, 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 pan. Con leche. De dulce. De leche. Y nada. Agarro el cortador. Hago. El gato tira todo. El gato tira todo. Calmate. No pasa nada. No pasa nada. Ya estamos casi. Ahora agarro esto. Fíjense. Es facilísimo. Ya casi terminamos. Acá lo tenemos. Ay. Tiene una mancha. Bueno. Lo hago de este lado. Dejo que se vea este lado. Ahí lo tenemos a la mitad. Como que lo remarcamos. Lo ideal sería plancharlo. Ya está. Yo quiero terminar. Ya. Ya. Quiero terminar. La puta madre. Muy bien. Acá estamos. A ver. Ay. Qué bronca que tengo. Qué bronca que tengo. Conté mal yo. Más el gatito que me tiró las cosas. Me puede romper cosas. Que me va a costar comprar. Él se puede lastimar. Yo no quiero que él se lastime. Pero él es chiquito y quiere jugar. Y yo como. Nene. Te amo mucho. Pero. Me acaba de ser desastre. Destruye todo lo que toca. Es un monstruo. Uno chiquito. Ah. Qué hago. Capaz está mal hecho. Ustedes díganme. Fue la forma que encontré. Para hacerlo. Lo mejor posible. O todos queremos hacerlo. Lo mejor posible. Y. O sea. Lo mejor posible. Y lo más rápido posible. Porque. Después vi también en internet. Que hacen con un cartoncito. Que lo doblan de la forma que. Por ejemplo. Yo lo quiero doblar. Trata de hacer eso. No me salió. Hice desastre. Y dije. Bueno. Ya está. Bueno. Primer paso. Después con la marquita. Doblamos. Redoblamos la mitad. O sea. Doblamos un cuarto. Hacia el medio. De esta forma. Y lo dejo así. Marcado y trabado. Con esos broches. Entonces. Que se me hace más fácil. Yo agarro. Doblo la otra mitad. ¿Ven? Y se me hace más fácil. Poder ahora. Hacer esta. Porque esta parte ya me la tiene. Y simplemente tengo que frentearlo. Ahí. Pumba. Pumba. Tampa. Y. Chafa. Ya está. Ahí ya está agarrado esa punta. Y así vamos a hacer en toda la tira. A ver. Entonces meto acá. Sobre la punta. Muy bien. Vamos. Llega mensaje. La concha de mi madre. Qué bronca que tengo. Estoy relojada. ¿Cómo me puedo olvidar? O sea. Perder tiempo. Lo podría estar usando. Porque siento que estoy destacada. Siento que no estoy avanzando con la crinolina. Y yo quiero avanzar. Bien. Ahí vamos. Y vamos sacándolos. Y 16. Ya son los que necesito. Lo hermoso que va quedando. Mis amores. Sí, sí, sí. No. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ahora lo único que tenemos que hacer es agarrar y poder. O sea. Ahora voy. Coso. Todo lo que es la cintura. Le coso todo esto a la cintura. Y ahora después empiezo a calcular. Ya agarro el plástico y empiezo a calcular. A ver qué tan largo tiene que ser los otros hilos que voy a hacer. O sea. Y las otras cuerdas. Por así decir. Que voy a hacer para ensancharle la cadera a la crinolina. Y que quede ya hecha. Porque ya quiero terminar. Ahora bueno. Más o menos leerme el esqueleto. O sea. Miren. Qué hermosa. Es divina. Me encanta. Ah. Lo único que tengo que hacer ahora es agarrar. O sea. Este es el esqueleto. Le voy a hacer un revestimiento como estos. Pero para esto. Esto simplemente lo puse así. Para ya tomarle bien las medidas. A qué alturas van a ir. Qué tan grande tiene que ser el aro. Pero mira. Qué hermosa que queda. Esta divina. Amo. Amo. Chau. ¿Sabes lo que voy a hacer con esa crinolina? Puff. Terrísima. Baby. Es como I'm done. Bueno. Mira. Ahora ya agarramos. Ya es el día siguiente. Ya son las 6 de la tarde. Pasa que tuve que hacer un par de cosas. Tuve que preparar muchas cosas. Y nada. O sea. Porque también existo. O sea. Voy al trabajo. Al que todavía estamos muy ahí. Y recién comenzando. Ah. Entonces nada. Llegué. Me bañé. Así que estoy contenta. Tengo que hacer un trabajito. O sea. Es achicar un pantalón. Pero bueno. Peor es nada. Ah. Entonces bueno. Familia. Esta semana se come. Ah. Porque tenía para achicar un pantalón. ¿No? Ah. Pero bueno. ¿Cómo se llamaba? Nada. Ahora ya agarré los aros. Que ya tengo las medidas. Por ejemplo. Este va a ser de 135 centímetros. Por. Por. 6 centímetros. O sea. El. El molde. Así que nada. Tengo que agarrar. Voy a agarrar uno de anteriores. Que ya son 6 centímetros de ancho. Por 130. O sea. Por 40. Este tendría que ser. 1, 2, 3 y 15 centímetros. Ah. Esa sería la que lo calculaba. ¿No? Ya. Me estoy acordando los números. Porque ya hice la cuenta. Tan jueves que soy tan crack. ¿Sabes qué decía? Pero nada. Estuve buscando los retazos. Porque. O sea. Yo tenía otros pedazos más. Pero. Los usé en otra cosa. Porque los necesitaba. Y pues. Pues ya no me alcanzan con los retazos. O sea. Si capaz con este. Me alcanza. Con este pantalón. Solo me alcanza para este aro. Pero para ya todos los aros no me alcanzan. Entonces ahora voy a desmenuzar. O sea. Después también tengo este otro. Que de este saco. Dos o tres cosas. Del otro sacaré. Ponerle que cinco a los humo. Entonces ya. Ahí ya. Capaz completo dos aros. O sea. Un aro y tanto. Entonces necesito otra prenda. Ya creo que no tengo más jean negro. Entonces. Pero bueno. La idea del chiste es que se vea más o menos prolijo. Entonces nada. Tengo este que también es negro. Es un pullover. Por así decir. También. Entonces nada. Lo vamos a desmenuzar. Sacarle cosas que nos pueden servir. Entonces nada. Pues eso. Ahora les muestro. Es una cantidad de tela que usa una crinolina. Te juro que yo pensé que era muchísimo menos. Pero bueno. Yo dije. Bueno. A lo sumo. Ir a reutilizar un pantalón. Ir a reciclar un pantalón. Ahora resulta que reciclo un pantalón. Una camperita. Y ahora parece que este busito. Así que nada. Pero bueno. Este busito por suerte. O sea. No es que únicamente todo el coso sirve para eso. Sino que ahora tengo un montón de retazos en el coso. Que lo puedo usar para otras cosas. Pero yo pensaba. Que no se siga estirando. Pero bueno. Además que también le saqué varias cosas. Por ejemplo. La camperita era un cierre. Un par de botones. Un par de cosas. Al igual que el jean. Y como se llama. Entonces nada. A ver. Además el jean no lo usé solamente para esto. Sino que también lo utilicé para reutilizar otro pantalón. Reconstruí otro pantalón con ese. Además que también lo utilicé para hacer otras cosas. Así que. Rindió el pantalón. Ah. Pero por otro lado. Bueno. Ahora les muestro lo que pude extraer de este. De esta camperita. A ver. De este buzo. No es campera. Es un buzo. Yo soy tonta. Y eso que soy costurero. Ah. Bueno. Le he podido sacar cinco botones de estos. Son muy bonitos. No sé. Me encantó. Entonces dije. Bueno. Listo. Al costurero. A ver. Este es el plástico que me sobró de. Bueno. De hacer esto. La crinolina. Bueno. Me sobró como un metro. Bueno. Ya le encontraremos un uso en otras cosas. Después. Como se llamaba. También de la camperita pude sacar un cordón. Que ahora. Ahora. No le tenemos un uso. Pero. Quién sabe. Y en algún momento lo voy a necesitar. Después. Por otro lado. También. Que esto. No sé si catalogarlo como una. No. No. No es una crotez. Porque. O sea. Si. Es poco usual hacer esto. Y puede llegar hasta quedarte desprolijo. Pero si lo hacemos bien. Creo que puede quedar lindo. Se puede hacer algo bonito. Que es esto. Yo no tengo la máquina. Y la herramienta. O las pinzas. O lo que sea que se use. Para hacer esto. Para hacer este fierrito. Entonces. Dije. Bueno. Mira. No creo usarlo. No creo utilizarlo. Al menos en lo pronto. Porque siempre creo que voy a optar por hacer lo que son los. Las orejitas. Creo que hay opciones que pueden quedar más prolijas. Yo no teniendo esta herramienta. Pero dije. Bueno. Si no. Si en algún momento llego a no tener la herramienta. Llego a tener las cosas. No me va a quedar otra que usar algo de esto. Entonces. Digo. Bueno. Por las dudas. Nunca digamos nunca. Por las dudas. Lo guardo. En esa. Y lo necesito. Y no. O sea. Porque capaz en esa. La vuelta que da la vida. Mañana me encuentro puteando. Porque ni siquiera descosí uno de estos. Así que nada. Descosí los dos que me brinda esto. Y bueno. Al costurero. Así que nada. Es eso. Eso lo vamos a reciclar por ese lado. Con demás botones. Y fiatitos de otras prendas. Que ya reciclé. Aquí prototipando el lado. Y está el primer lado hermoso. Divino. Una mentira. Es un desastre. Pero. Pero quedó lado. Quedó lado. Quedó lado. Con todo el revestimiento. Me encanta. Me encanta. A ver. Porque yo pensé que le iba a poder dar vuelta. Pero. Porque vi a este tip en internet. Y le dije. Oh. Se puede dar vuelta. Así de esa forma. Pero claro. Como que el jean es muy duro. Entonces no se da vuelta fácil. Y me da miedo de romperle la costura. O algo de eso. Porque claro. Tiene que pasar todo el grosor. Por adentro. Por sí mismo. O tendría que haber hecho el coso más grande. O quién sabe. Así que nada. Pues acá. ¡Ah! Peor. Más. Se perdieron la guerra. Y. ¿Cómo se llamaba? Y nada. Yo estoy contenta. Que bueno. Voy a tener mi crinolina. Y va a quedar bonita. Y esto no lo va a opacar. ¡Mua! Tengo que seguir. Haciendo las cosas. Pero la verdad es que estoy súper cansada. Estoy súper cansada. Estos días fueron muy heavy. Y bueno. Creo que hoy voy a descansar. O sea. Hice nada más de ese aro. Estaba preparando para hacer el segundo. Pero. La verdad es que estoy muy cansada. Mañana ya es viernes. Y ya me podré tomar el tiempo de hacerlo bien. Así que nada. Mañana ya después de volver al trabajo. Ya más tranquila. Más gozo. Yo ya me preparo. Y ya tengo el fin de para poderlo hacer. Mucho más tranquila. Y mucho más gozo. Ya terminarlo. Mañana. Mañana como mínimo. Creo que ya agarro. Y ya termino de hacer todos los aros. Y. Pasado mañana. O sea. Capaz es un poco ostentoso. Pero yo creo que si le meto pata mañana. Ya más descansada. Termino los aros. La cosa va a ser. Y al fin de simplemente voy a tener que enchufar todo. Y ya está. O sea. Y ya se terminó listo el pollo. Pelada la gallina. Y muah. Bueno. Ya son las 12 de la noche. Y. O sea. Ya volvió el trabajo hace rato. Y ya me puse a coser. A tejer. Y no grabé. Ya hice. Los primeros tres aros. A ver. No sé si se ve. Uno. Dos. Tres aros. Y ahora. Estoy haciendo para este cuarto aro. Que es el más grande. Y nada. Ya les di medio forma. A los cuadros. Ahora voy a agarrar. Una vez encima. Definirlos bien con el color. Después agarrar esto. Tú. Tú. Cortar. Como ya había mostrado en otra parte. Que es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo rectángulo. Pero. Ahora lo hago bien largo. Bien estirado. Cosa de que quede. Ahora largo. Bueno. Ahora les muestro en un rato cómo queda. Y pues nada. Pues eso. ¡Wah! ¡Qué sueño! Son las 12. Ah. Buenos días. Bueno. Ya son las. 10 de la mañana. Nos levantamos. Me estoy haciendo un. Eh. Maticocido con coco. Bueno. Voy a buscar el agua. Que ya está hirviendo. Me tendría que. Echar una ducha. Pero. O sea. Echar una ducha. Afeitarme. O depilarme la barba. Pero quiero terminar la crinolina. Ya. Ya. Como les mostré ayer. Dice los 3 años anteriores. Y bueno. Ahora vamos a hacer el último halo. Acá ven que. Bueno. A toda la tira. Le agarro. Le abrocho. Desde el lado que voy a dejar que se vea. Para no estar en el momento. Pensando. Diciendo. Bueno. A ver. Como quedó el anterior. Que eso que lo ya está. Ahí ya está marcado. De qué lado lo tengo que coser. Lo coso. Preparo. Y ya vamos a por la crinolina. O sea. Me tendría que pegar una ducha. Y por terminar. Y si me baño. Hoy capaz no termino. Arre. O sea. Si me voy a bañar. Pero más tarde. Cuando termine. O sea. Cuando termine. Arre mugrienta. Pero. Yo me tengo fe. Tampoco voy a ver a nadie hoy creo. Así que bueno. Además ayer me perdí una peña. Había una peña. De la barba donde yo voy. Y como que digo. Ay. No fue la peña. Se me pasó. Así que nada. Bueno. A seguir. Muy bien. Ahí está. Ya casi terminemos. Hola. Seguimos acá. Mal dormidas y destruidas. Arre. Bueno. No tiro cosas. Como se llamaba. Les comento como vamos. Divinas. Hermosas. Preciosas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Entonces nada. Dije bueno. Ya nada más es un cachito de agarrar. Tutututututu. Unir el primer aro. O sea. Se ve que es un desastre. Pero bueno. Va a ser cuestión de ir poniendo los siguientes aros. Los aros que van faltando. Para que vaya tomando cada vez más forma de crinolina. O sea. Yo ya lo había hecho. Pero nada. Ahora lo estoy haciendo con toda la tela y todo. Pero bueno. Tengo que comenzar desde abajo. Para ver que lo estoy modelando bien dentro de todo. Eso. Pero nada. Entonces dije bueno. Entonces ahora lo paso por la máquina. Pero me dije espera. No. Ya me paso. O sea. La máquina lo puede coser. Es una máquina recta industrial. Pero el tema. Es que la máquina. Le tengo una aguja común. O sea. Como para tranqui. Creo que es para máquina hogareña la aguja que le tengo. O sea. Y bueno. Y yo me pongo a pensar. Bueno. Cada tira de estas que hicimos. Que era con dobladillas. ¿Te acordás? El pedazo de jean. Lo doblábamos a la mitad. Le hicimos la marca. Y doblábamos una mitad. La otra mitad. Y pum. Redoblado. Haciendo que por tira. Tengamos cuatro capas de tela. Entonces al tener cuatro capas de tela. Y al tener cuatro. Otras cuatro capas de tela. En esta. ¿Qué ocurre? Al tener cuatro acá. Y cuatro acá se te hacen ocho. Más otras cuatro del dobladillo. De este. Para encerrar acá. Y enchufarlo acá. Se te hacen doce capas de tela. Y doce capas de tela. Se me hace que capas es un poco mucho de tela. Para pasarlo en la máquina. Y no quiero romper la aguja. O sea. Podríamos probar. Y en esa no se rompe. Pero. Te juro que prefiero evitar romperlo. Sabiendo que tengo un. Entre muchas comillas. Una aguja. Que es a mano. Pero una aguja. Para cuero. Y tengo hilo reforzado. Así que lo voy a hacer con eso. A estas partecitas. Por lo menos estas. Después para los otros aros. Sí. Máquina. Porque ya son ocho capas de tela nomás. Y no es tanto. Te lo pasa en la máquina. Bueno. Como colgada todos los días. Me colgé otra vez. Y no les expliqué cómo fui. Miren. Ya casi estamos. ¿Cómo hicimos? O sea. Agarramos. Una vez que tuvimos esto. O sea. Agarramos el aro. Calculamos a ver cuánto mide todo. Todo su círculo. Y qué pasa. Y a eso lo dividimos sobre ocho. Que son las cantidades de estas. Para por igual. Irles pudiendo marcar el lugar. Donde vamos a coser. Los puntos de costura. Entonces. ¿Qué pasa? Ya una vez. Agarramos. Calculamos. Miramos. Decimos. Oh sí. Así queda lindo. Sí, sí. Más o menos como dibujado. Y nada. Ya casi estamos. Está hermoso. 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 Lo único que cuando ya termine de coser esto. Que ya. Ya puse todos los alfileres alrededor. A la altura que me gustaría. Pero esto. Nada. Vamos a agarrar. Y una vez que termine de coser estos. Ya una vez que termine de unir el último agro a la crinolina. Acá. A esto le voy a dar una última mano. Para poner para atrás esto. Así queda redondeado. Por lo menos la parte visible. Porque si no queda. Queda muy feo. Le voy a dar una costura a mano. Así. Lo emprorijo. Porque bueno. Con máquina ya no. Porque tiene un plástico en el medio. ¿Cómo hago? Ah. Y como ya le llamaba. Y nada. Estoy muy contenta. Porque ya casi está. Y nada. Después voy a tener que sacar todos los hilos de la máquina. Viste. Que tiene mucho coco. O sea. Tiene dos cucharadas de coco. O sea. Y a eso lo filtro. Con el agua caliente. Y pues nada. Pues ahí. Viviendo. Ah. Bueno. Ya me pongo a coser. Y ya en un cachito ya termino. O sea. Ya me pongo a coser los puntos. Después me pongo a coser bien lo que es el primer aro. Que es el que salió más o menos mal. Y después de eso me voy a dar una ducha. Me voy a poner bonita. Y me lo voy a probar. Y me van a salir putifotos para el Instagram. Ah. Acá. Cosiendo. Ah. Acá estoy con mi bebé. ¿Y qué pasó? Pero por otro lado. Ya me duele la mano. O sea. Me estaba. Me empecé a sentir mal. Me empecé a marear. Me empecé a sentir mal. 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 Y bueno. Me fui al super a comprar algo. O sea. Empecé a tener calambre. Se me medio adormecía. Y se me despertaba como. O sea. Como tirones de electricidad en la mano. Y dije. Bueno. Me duele. Porque claro. Estuve todo el día. Entre la aguja. Entre esto. Entre todo. Y no comí nada. Ayer. Comí galletitas nomás. Y fue como que. Bueno. Nada nutricional estoy comiendo. Entonces como bueno. O es eso. O es un ataque cardíaco. ¡Ah! ¿Sabes qué? Me moría. Ah. Nada. Entonces bueno. Nada. Me compré algo para comer. Nada saludable. ¿No? Ah. No mentira. También compré naranjas. Banana. Pero no estoy comiendo esto por lo salado. Porque dicen que lo salado. Todavía es mejor. Cuando se te baja la presión. Y no sé si se me bajó. O se me sube. ¿Qué sé yo? No. Si se me bajó. Porque no tengo dolor de cabeza. Oh. No sé cómo funciona. Bueno. Me compré banana. Compré naranja. Compré cebolla. Compré papa. Compré un par de cosas. Para alimentarme. Unas milonesas. Así que nada. Ahora un ratito me termino de comer esto. Como la banana. Me hago jugo de naranja. Y ya creo que no voy a tener hambre. Pero no sé. Que más me haga algo más saludable. Como una cebolla o algo de eso. O sea. Banana por el potasio. O sea. Claro. Hace tiempo que no como el potasio. El potasio es como un conductor eléctrico para los nervios. ¿No? Porque aparte estoy reerrando. No sé. ¿Qué sé yo? Yo hace banda. No como potasio. Si vengo comiendo galletita. ¿Galletita tiene potasio? Creo que no. Puede ser que sí. Pero muy poco. Ay. Me siento re débil. Mal. Mal. Pero bueno. Están viendo el video de antes de que me morí. O. Nada. Eso. Sí. Más cosas saludables. Para equilibrar. ¿Vale? Ya le metí salado. Ahora le meto dulce. Me acaba muriendo. Es el. Andy. ¿Tienes cáncer? Ah. Y nada. Ahora en un ratito me cocino. Luego. Me pegué una duchita. Y nada. Ahora me voy a poner a ordenar la casa. Porque tengo unas frazadas que limpiar. La caja de arena del gato está hecha un asco. Literal. Es una montaña de caca. Eh. ¿Cómo se llamaba? Eh. Nada. Me tengo que poner a lavar las cosas con lo que cocine anoche. Y tengo que barrer. Tengo que limpiar una frazada. O sea. Lavar una frazada. Mano. No saben lo que. Me encantaría mandarlo en la vendería. Pero no money. Ah. Entonces. Después de hacer todo eso. Y después. Después de hacer todo eso. Me voy a depilar la cara. Después de eso. Me voy a depilar el cuerpo. Y después de eso. Putifotos. Ah. Entonces nada. Para el Instagram. Ah. Entonces nos vemos más tarde. Muah. Acá. Poniéndonos bonitas. Ah. Sacándome esa barbuca. A ver. Por acá. Me queda bastante. Acá ya estaba flujando un montón. Así que genial. Va a ser cuestión de meterle una hora más. Me saco toda la barba. Ahora me depilo. Me pongo bonita. Y salió una reunión. Así que voy a ir a una reunión. Toda otra. Y creo. Creo que voy a llevar la crinolina. No lo sé. Capaz que sí. Capaz que no. Tal vez. Why not. Hoy estoy media despeinada. Bueno. Me desperté y dije. Bueno. Estoy media mal de la panchita. Ah. Que se. Que me boteaba. ¿Cómo se llamaba? Entonces dije. Bueno. Me vas un tecito. Y dije. Que aburrido. Té. Ah. Entonces agarré. Exprimí dos naranjas que tenía. Que compré porque estaba mal de la panza. Barre. No sé. Capaz está mal. ¿Está bien comer cítricos? Cuando estás mal de la panza. Creo que sí. ¿No? Barre. Entonces hice un té. Y le agregué las dos naranjas exprimidas. Y. Muah. Bueno. Ahora en un ratito me pongo a modelar lo que es la crinolina que quedó. Muah. Hice las fotitos de diva. De linda. De bonita. Y nada. Yo estaba desayunando ese tecito con naranja. Bueno. Una es rico. Dos. Se pasa. Pero me tomé como cuatro o cinco tazas. Y no sé. Ahora siento como ganas de vomitar. Pero bueno. Ya hice las putifotos divinas. Vayan a verlas en Instagram. Y nada. Re contenta de la crinolina. Muah. Y nada. Suscríbanse. Al. Cozo de la traba. Al vlog de la traba. Compartan. De mentira. Comenten. Liken. O lo que quieran. Que se yo. Ya pensé con alguien. Ah. Hagan nada. Amor. Ah.